El Frente Amplio por la Democracia es la propuesta que surge fundamentalmente del movimiento social que se aglutina dentro del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, frena eso. Es el resultado de un balance al que se aboca, frena eso, luego de las elecciones del 2009, que dio como resultado el triunfo abrumador de Ricardo Martinelli, que en esas elecciones básicamente trató de ofrecerse o de venderse como una opción distinta a lo que eran los partidos tradicionales. En base a una campaña multimillonaria de engaño, de mentira a través de los medios de comunicación, logró confundir al pueblo, logró robarle las banderas, incluso algunas banderas de lucha importantes del movimiento social panameño y logró más del 60% de los votos. En el balance nosotros efectivamente observábamos varias cosas. Uno, que en Panamá se sigue dando un alto índice de participación electoral por parte del pueblo, en términos generales, de que las consignas de abstención, de votos nulos, votos blancos, votos simbólicos, no estaban dando resultados, sino que por el contrario nos aislaban del debate electoral. Y entonces se inicia en el 2009, mediante un congreso de frena de eso, la discusión de explorar con otra fuerza la posibilidad de construir un instrumento político electoral. Y se inician las negociaciones, el diálogo y la conversación con distintos sectores de la sociedad. Ese diálogo, yo diría, y esa negociación y esas conversaciones todavía no han concluido, pero ya habían avanzado bastante en los dos últimos años. Y en febrero de este año, en un congreso extraordinario frena eso, el 12 de febrero, en el marco incluso del aniversario del asesinato de un dirigente sindical, Alirón Smith, lanza al pueblo la propuesta de construir el Frente Amplio por la Democracia. Es decir, el instrumento político tiene nombre a partir de esa fecha y se convoca al pueblo a participar de este esfuerzo que fundamentalmente plantea la necesidad de democratizar realmente la sociedad, de que lo que estamos viviendo de ninguna manera es una democracia. Es decir, es un sistema muy restringido de participación, es un sistema totalmente excluyente y aún cuando en el análisis somos conscientes de que las reglas del juego establecidas por los partidos tradicionales, que son los partidos de los ricos en nuestro país, no permiten realmente una participación, digamos, amplia de los sectores populares, decimos desafiar esas reglas y aceptar el reto de constituir este esfuerzo en base a lo que está establecido en el Código Electoral Panameño. Digamos, el gobierno intentó imponer reformas al Código Minero. Esas reformas al Código Minero fundamentalmente fueron rechazadas tanto por los sectores de los pueblos originarios como por los ambientalistas porque permitían la explotación indiscriminada de los recursos naturales en lo que es la comarca indígena Nube Bulé, que es la población más grande del país. Pero, además de eso, permitía la participación de otros estados en la explotación de estos recursos, que era prácticamente abrirle el paso a la posibilidad de otros enclaves dentro de nuestro territorio y sobre eso nosotros ya sabemos porque vivimos lo que fue el enclave de la zona del Canal del Panamá. Frente a eso hubo una gran oposición, grandes movilizaciones, una fuerte represión, pero al final el gobierno se comprometió a suspender el proyecto que estaba en la Asamblea de Diputados y de hecho lo sacó de la discusión de la Asamblea de Diputados. Sin embargo, muy recientemente, hace apenas una semana más o menos, hace 10 días, el gobierno sorprendió nuevamente a la población y sin medida ningún tipo de debate ni discusión introdujo efectivamente esta reforma que matizan un poco, digamos, la propuesta inicial que había presentado a inicio de este año y lo que plantea es la posibilidad de que se puedan, mediante la creación de sociedades anónimas, la participación de otros estados en la explotación de estos recursos mineros. Así se disfraza la figura de esta jurídica y a través de sociedades anónimas entonces se abre esa posibilidad a otros estados extranjeros a participar en la explotación de nuestros recursos naturales en las áreas indígenas, sobre todo en lo que es la explotación de la mina de cobre del Cerro Colorado, que es uno de los yacimientos más grandes del mundo que se conoce en estos momentos. El Tratado de Libre Comercio, finalmente, digamos, es el resultado de una política humillante, no solamente expresada por este gobierno, sino por los gobiernos anteriores, hacia las políticas de Estados Unidos. Yo te podría adelantar que en Panamá, en términos generales, la gente desconoce el contenido de un tratado que además no ha sido ni siquiera traducido, que fue firmado en inglés y aprobado por la Asamblea de Diputados en inglés. No es que ni siquiera los diputados supieron qué era lo que estuvieron aprobando en su momento. Pero lo que es peor es que una vez aprobado por la Asamblea de Diputados, Panamá, en esa actitud de mendigo, los gobiernos de Panamá, no fueron aceptando nuevas imposiciones norteamericanas que el país todavía desconoce en su contenido. Nosotros estamos viviendo lo que se podría considerar como el asalto final de todos los recursos del Estado por parte de un pequeño grupo de empresarios y de compañías transnacionales, vinculados a Martinelli, que además desarrolla todo un proyecto autoritario que ha copado, digamos, todos los órganos del Estado, que ha absorbido partidos políticos de su propia alianza del gobierno y que mantiene acorralados incluso a otros partidos de oposición, entre comillas. Porque en síntesis todos los partidos han venido coincidiendo en la política económica que se ha venido ejecutando en el país en los últimos años. Dentro de eso, de lo que es el asalto a esos recursos del Estado, está la apropiación o el acaparamiento de valiosas tierras del Estado, que incluyen costas, que incluyen playas, recursos importantes por una camarilla de empresarios y de funcionarios de alto nivel del gobierno de Martinelli. Y aparte de eso, se está tratando de imponer en la Asamblea de Diputados una llamada de ley de asociación pública y privada, con lo cual se abren las puertas a la privatización total de la educación, de la salud, del agua e incluso hasta del canal de Panamá, o de algunas, digamos, funciones del canal del Panamá. Pero a la par de eso, es decir, hay una política también de acoso, de persecución constante contra dirigentes, contra gremios, contra asociaciones de trabajadores, una política constante de abuso contra los ciudadanos a través de políticas de control policíaco, de control ciudadano, de una política de seguridad que no va en defensa del ciudadano en términos de ofrecer seguridad, sino más bien de la persecución, de los allanamientos, es decir, prácticamente en Panamá ser pobre es sinónimo de delincuente. Mientras que, bueno, lo que llamamos nosotros los ladrones de cuello blanco siguen viviendo en absoluta impunidad, siguen haciendo de la suya, robando los recursos del Estado, sin que para ello se ofrezca realmente justicia, que es lo que está exigiendo el pueblo panameño. Entonces, digamos, hay una política de violación constante a los derechos humanos, a los derechos laborales. De hecho, Panamá ha formado parte en la última conferencia internacional de las Naciones Unidas, dentro del listado de los países donde más se violan los derechos laborales y sindicales, a nivel mundial, lo cual va a significar que una misión de la Organización Internacional del Trabajo Viaje a Panamá para sobre el terreno efectivamente examinar la situación. Pero son, digamos, un conjunto de políticas que plantean efectivamente una situación difícil para el pueblo, ¿no? Pero que en el marco de lo que son las luchas populares, de las luchas sociales, de la traición, digamos, del pueblo panameño, en ese sentido, vemos, digamos, una esperanza, efectivamente, el surgimiento de una alternativa que pueda constituirse una acción real al pueblo panameño frente a, digamos, el vandalaje que se está viviendo en estos momentos en el país. Gracias.